¡Suscríbete al canal! ¡Toma, mira! ¡Sango! ¡Qué lindo! Estos no son los chistes Los chistes Joderlo, joderlo, joderlo ¡Mira! Espera, pero ¿Puedo ponerlo ahí? ¡Sango! Es lo que me ha trañado No sabía que iba a ser tan Son chistes mc Mano, creo que nos vamos al final Si ¿Vas a jugar? ¡Uy, uy! ¡San! 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 ¡Ya! 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 ¡Mira ese gol! ¡Mira ese gol! ¡Mano! ¡Primo chalaca! ¡González! ¡Eres de Tiki Taka! ¡Mira el Tiki Taka! ¡Goooon! Oh mano, que tal goleada Yo quisiera saber como se juega esta mierda ¡Ay! ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Así, así se juega, mira, así es ¡Mira, mira! Yo que pensaba que iba a jugar 12 versus 2 ¡Olé! ¡Me gustó! Robiño, Robiño, Robiño Robijo Robijo ¡Rubillo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Otre Kipo! ¡Otre Kipo! ¡Otre Kipo! ¡Aleanza versus River! ¡Oh, me quitó! ¡No! ¡Si de basura! ¡No! 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 ¡No, yo digo para ti! ¡No! 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 ¡No te vi yo tampoco! ¡No te estoy viendo! ¡Mire ese gol, mano! Ya ganamos Ya acabo, ya acabo, ya minuto 10 ¿Qué fue? Minuto 10 ya Avanza nomás Avanza para atrás Si, acaba, Diego les acaba todo ¡Dale, dale, dale! Pasa Pasa Mano, soy una estrella Mano, acabamos de minar el equipo de Yul Se acaba de ir a su casa el equipo de Lo sé, tapen Julián Negros, ¿cuál es tu equipo, cabrón? Delay, delay, delay Losa, el equipo El dúo dinámico Dúo dinámico Dos no pueden jugar Oye, creen en la partida de Argentina Versus los superñangones Gol 4, fastball Ya, yo también quiero el equipo No tengo amigos No tengo amigos No tengo amigos Está cagado, ¿no? Mimo picks Mimo picks Mimo picks, ¿no? ¿Cómo va a ser? No, mano, juegan su... Sí, lo que hemos cachado El Arta Gozu, el Arta Gozu Porque, aparte he visto el Storm también es bueno El Stor Tagosu, ¿no? Voy a picar Storm, creo Comenzó, 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 baboso, comenzó ¡Baboso, juega! ¡Juegas! No seas idiota, no seas idiota No seas idiota No seas idiota, no seas idiota ¡Ah, su madre! Oh, así tienes que quitar la pelota ¿Has visto lo que ha hecho Zepu? Me metió viejo Jale, jale, jale Jala marca, jala marca siempre Jala marca siempre, pero no da pierda No Jale, jale, jale Jale, jale, jale Jale, jale, salta, salta ¡Mira, mira, mira! ¡Bull! Klausak, yo soy goleador, pe mano Yo soy goleador Roger, escúchame Yo te voy a pasar todo Sí, 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 sí Yo voy a hacer cien goles Yo voy a hacer cien goles Sí, así, así ¿Me vas? De abajo ¿Ahí? ¡Ay, conchete madre! Mira, mano, ya Esa guada tienes que hacer nubes Esa guada tienes que hacer nubes Escúchame, pero yo te estoy dando la base a ti Está bien Pero tú trata de meter golpes Mano, conchete No van a hacer ese chiste, pebe ¡Mira, mira, mira! ¡Nubes, nubes, nubes! ¡Nubes, nubes, nubes! ¡Sacamos! ¡Salta, salta, salta y patada! ¡Cool! Bien, 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 bien Cuando salta no puede agarrar a nadie Sí, 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 sí No puede agarrar a nadie No puede agarrar a nadie Uy, quédate acá adentro, mano Quédate adentro ¿Cómo nos hacen ese gol? Causa Quédate adentro nomás Quédate adentro Quédate adentro Quédate bien metido Uy, cómo nos hacen otro gol, mano ¡Suscríbete adentro, Wichan! ¡Voten al toque! ¡Voten al toque! ¡Es que tiene que dar pase al toque! ¡Ven guante! ¡Uy, cuál, qué! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ven, bien, bien! ¡Te ladro, bud! ¡Ven, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Siempre métete bien adentro Bien adentro Como no te cambies ese conchazo Madre, bien Sí, mi campeador Sí, mi pote ¡Adentro! ¿Te vi? Te vi Te vi Te debajo Nubes, nubes Poyete atrás, apoyete atrás Patea, patea fuerte, patea fuerte Ay, salta, salta Ay, no tengo salto, no tengo salto, ten CD No seas pendejo, te va a cambiar Eso es obvio Oh, eso es obvio, pegue Hace rato no me había cambiado, obviamente que ya tiene No, pero no vayas Esquivale, esquivale, esquiva nomás O puedes esquivarle, puedes esquivarle Sí, esquiva su huevada, nada más Tiene, toque, 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 toque rápido, tengo que cambiar Pues, oh, causa, puta madre Patea fuerte, patea fuerte, patea fuerte Sí, patea fuerte, patea fuerte a quien le caiga, mano Tuya, tuya, tuya Tuya, tuya Salta ahí ¡Míralo, chapo! No se pasa, no se puede hacer Lo está controlando el techi, por favor Lo está controlando el techi Oye, ¿por qué vienen tres acá a quitar? No salgas nunca, no salgas nunca A cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar Ahí No es cierto, no es cierto Mano, mano con un jugador A su madre, hombre Uno, cuatro ahí Salta ahí Ellos solo se hicieron gol Si lo hacemos, si lo hacemos, tranqui Si, 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 normal, normal Vamos a ganar La cagó, están, 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 están No saben qué hacer, no saben qué hacer, no saben qué hacer No saben qué hacer Lo que no te baile No, pe, no, pe, no No, pe Cuidado, atrás, cuatro, cuatro, cuatro Mira, mira, mira Mira el blood Concha de tu madre Mira, mira Tanta ahí Uy, concha de tu madre Te quiero ver ahí Te quiero ver ahí Te quiero ver ahí No se desespere, eh Mano, nosotros tenemos más control del balón, huevón Que esas cajas son No dejes que se abran Arriba, arriba, arriba Bien, bien, bien Está bien, está bien Está por el lado, fungo Tranquilo, tranquilo Ya está Pase, pase, igual, pase, igual León al, león al, león al Bien, bien, eso León al, león al, león al Ay, concha de tu madre Ay, su madre, causan Vamos, carajo Oye, son dos P Oye, son dos, no me seas chiste Ey, ey, ya, bata No, pelá, me dos P, mano Estamos para cachar Va a cambiar, va a cambiar otro el Puga, cuidao Tranqui, tranqui, un jaboso, ves, ¿no ves? Brinca, brinca, brinca ¡Puncha tu madre! ¡Aplícate, toma, toma, toma! Dos, va, dos manos, dos más Dos más, dos más, dos más O de adelante Ese no es sano ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo te va a hacer ese, ese amague? ¿Qué? ¿Te tiró una pelota invisible? Eres un pelota, ¿no ves? Corre, 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 corre No tengo para saltar Pero no siempre voy a poder saltar Por la waze, por la waze, por la waze, por la waze Por la waze, por la waze Cucoxu Y allá Medio Salto, salto, salto Ni solo salta, no sabe defenderme, no sabe defenderme Esa sabe No sabe defenderme Lo sabe o lo sabe? Ya, mira, mira, jalen nomás jale Ya, veo, veo Pasas al medio, saca en medio, conecta, conecta Salta, saca No seaswend crop Conecto o no dos no 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 pey chiste Pero dos no no yo estoy corriendo No te salgas Uy no pulso hodas nunca Solo clicke aquí y aquí Oye causa No seas pendejo landa salta 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 su madre oye tu crees que el gez me hace un gol de arco nada cero, cero no llega a la pelota oye, cae tira, tira no, pero cera bien, bien ya, ya, solo, solo Asu, mira, me sangraste hijo de perra hey gol 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 peru, peru, peru peru campeón peru campeón peru campeón de mierda el arquitecto me dicen, el arquitecto oh, vayanse a la mierda oh, de guet, firme feo de invoque hermano ya no jugo por un pato el partido fue hace rato no, no 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 no